Amor, peleas, llantos, gente dándole la espalda a la persona con la que habla, Zoom a objetos random, sorpresas, ¡Noooo! Religión. ¿Esto es pecado, Sergio? ¿Qué va a ser pecado? Refranes que no tienen sentido. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Talía con la boca llena de barro y esta rubia girando la cabeza. Todo esto y mucho más en esta apasionante novela mexicana. Por eso hoy, entre los resumos y lo más. Marimar. Esta es la historia de Marimar. Una chica común y corriente que es pobre, es amiga de una gallina que se llama Macha y de un perro que se llama Pulgoso que puede hablar, aunque solo los espectadores podemos escucharlo. Ay, Marimar, si supieras que yo estoy viviendo una tragedia como la tuya. Ella vive con papá Pancho y con mamá Cruz, que no son los padres, sino que son los abuelos. Porque pasa que los padres... Bueno, ¿para qué lo voy a contar yo si lo pueden contar ellos en voz alta? Eso hubiera sido tan triste. Su madre se murió y el padre se fue para siempre. Para ella el padre se casó con la madre y el destino se lo llevó muy lejos. Lo que no sabe la pobrecita es que su padre la abandonó como abandonó a su madre. La cosa es que un día Marimar se estaba afanando unas verduras y le enganchó el capataz de la casa. Y como castigo la quiso violar. Igual tranca palanca amiga Marimar porque llega la salvación. ¡Váltala, mi cabro! ¡Que la sueltes, te digo, te paso el alma! Ese joven de pecho peludo es el joven y millonario Sergio e inmediatamente se van a enamorar. La verdad mirándote bien, con todo y andar sucia, despeinada y descalza, eres... eres... bella. ¡Ah, qué romántico Sergio! ¿De verdad le parezco bella, joven Sergio? Ya te dije, sucia, descalza, desaliñada, pero tu cara es muy bonita. Bueno, no hacía falta que lo diga dos veces. ¿Y todavía lo preguntas después de verla? ¡Ah, y no es para tanto! ¡Las he visto peores! Bueno, no la defiendas tanto, Sergio. ¿Por qué siempre andas tan sucia, Marimar? Eh, Sergio, eso no se pregunta. Va, cuestión que Sergio linchó tanto las tetas a Marimar que se terminó pegando un duchazo y se puso un vestido limpio para impresionar al Sergio. Pero el Sergio la ignora. Pero no quiso hablar conmigo. Y eso que me bañé como él me dijo y me vestí de limpo y me peiné. Ah, pobre Marimar, se bañó al pedo. Aprendan la lección, no se bañen porque otros se lo pidan. Pero después la va a buscar para apreciar a Marimar bien limpita. Y muy bonita, pero descalza. Y esos sueños de los pies sin cortar. ¡Oh, qué pesado, Sergio! La concha tuya, ¡dejala en paz! Esto es exactamente lo mismo que le pasa en Mariela del Barrio. Es a ti a quien quiero. Solamente a ti. ¿Así como soy? Así como eres. ¿Entonces pa' qué me quieres cambiar? Para que nadie te critique. Para poder llevarte con orgullo de mi brazo. Para poder un día no muy lejano, casarme contigo. Y si no viste el resumen de Mariela del Barrio, lo dejo de arriba. Después míralo. Igual un poco de razón tienen cagar la pedos por andar descalza porque un día se le cae una piedra en el pie y se desmaya. Como la aleja. No anda en descanso. Pero a pesar de tanta crítica, la quiere de verdad. Y en el capítulo 5, después de apenas 7 u 8 encuentros, Sergio le hace la gran propuesta. Te gustaría casarte conmigo. Y obviamente, Marimar acepta recontenta. Los que no están nada contentos son Papá Pancho y Mamá Cruz, que desconfían. A mí también me parece mentira. ¿Usted a quién? Tan educado. Tan fino. Mi pobre nieta que es casi una salvaje. Ignorante. Eh, loco, paren un poco. Todo el tiempo humillando a Marimar, viejo. Y yo que vos le tendré un poco de miedo, joven Sergio. Porque Papá Pancho es bastante violento. ¿Me quiere fastidiar a la muchacha? Así viejo como estoy. Me dais el pico. Le rebano el pescuezo con el machete. Y con el machete pa' cortarle la cabeza. Ahorita sí que me lleno las manos de sangre. Lo mato, Cruz. Te juro que lo mato a machetazos. De todas formas, Papá Pancho y Mamá Cruz tienen razón. Sergio está jugando con Marimar. Él se quiere vengar de los villanos de esta novela. Su papá, Renato. Y su madrastra, Angélica. Es cruel lo que pienso hacer. Pero será un buen castigo para mi padre y su esposa. Ellos quieren obligar a Sergio que se case. Y él, para joderles la vida, le eligió a Marimar. Y eso lo pone de los pelos. Que no la traiga. No voy a compartir mi casa con esa cochina. Vamos a hacerlas reír del pueblo, Renato. Es lo que Sergio quiere, pero no nos llegará a su fango. Pero ya sea para joder o no, Marimar y Sergio se terminan casando. Y recién ahí se dan su primer beso. Y esa misma noche tienen su primera vez. Así también te gusta. Esa, Marimar. Te haces la inocente, pero la tenés de clara, eh. Y al principio todo marchaba relativamente bien. Y son todas risas. Ja, 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 ja. Mirá, Marimar come con la mano. Pero al otro día empieza a marchar relativamente mal. Y se termina la diversión. Porque Marimar es tan, pero tan pobre que ni siquiera sabe usar los cubiertos. ¿Ves este tenedor? Es para comer la carne. Se corta así con el tenedor y con el cuchillo. ¿Cuál es el tenedor? Así. Y después solo con el tenedor. Te la llevas a la boca. Exactamente lo mismo que le pasa a Talía en Mariana del Barrio. Y es tan, pero tan pobre que no sabe diferenciar ropa de un disfraz. Que me veo muy bonita. ¿Pero qué haces vestida así? Pues para la fiesta, ¿para qué va a ser? Pero si parece que vas a un carnaval. Y es tan, pero tan salvaje que le agarra un ataque irracional de celos porque Sergio baila con otra chica. Y la recontra caga trompadas. Y a mí mismo la pongo en su lugar. ¡Decorada con tu vecina! Y cuando Sergio intenta calmarla, Marimar demuestra ser una psicópata como su papá Pancho. Si la veas por ahí, le voy a abrir la cabeza a pura piedra. Pa' que te enteres, la voy a matar. Pa' que no te lleve nunca de mi lado. La voy a matar. Y te voy a matar. Y luego me mato yo también. Haz lo que quieras, no me importa. Tan violenta es Marimar que también la faja a la malvada Angélica. Y de paso le mete una piña en la panza a la mucama que estaba ahí mirando. Aunque el peor momento de Marimar es cuando la malvada Angélica le quiere regalar una pulsera. Pero para eso tiene que pagar un precio muy alto. La pulsera es tuya si la sacas con los dientes de ese charco. Y la boluda de Marimar le hace caso, aunque tranquilamente podría agarrarla con la mano y darle un buen bife a Angélica como ya hizo antes. Pero ahora, con una mano en el corazón, ustedes, ¿qué harían en el lugar de Marimar? ¿Meten la boca en el barro por una pulsera de oro? Dejen su opinión en los comentarios y ya que están por esa zona, métanle una suscribida al canal y una me gusteada al video. Y sigo. Pero tranca palanca, amiga Marimar, porque agarrar una pulsera del barro no es lo peor que te va a hacer Angélica. Lo peor es que le manda una carta haciéndose pasar por Sergio para dejarla. No eres mujer para mí. No vales nada a mi lado. Me diría siempre avergonzado de tu presencia. Pero eso no es lo peor que le va a hacer Angélica. Lo peor es que le manda a prender fuego la choza donde vive papá Pancho y mamá Cruz. Y ellos mueren. ¡Pancho! Adiós, papá Pancho y mamá Cruz. Siempre los recordaremos por decir la trama en voz alta y por ser violentos. Te juro que lo mato a machetazo. Ay, Angélica, qué turra que sos. ¡Solo eres una basura! Igual ya la vas a pagar. Te prometo que las vas a pagar todas. Marimar está muy pero muy triste porque no pega una. Pero ahorrate las lágrimas, Marimar, porque las desgracias siguen. Porque alguien sin querer te cocina a macha. A lo mejor es de gallina. ¡Macha! ¡Mi macha quería! ¡Ay, padrecito, padrecito, mi macha! Adiós, macha. Siempre te recordaremos por ser una gallina. Con tanta trajeña encima, Marimar se va del barrio y empieza a trabajar en la casa de este señor que parece que es su padre. La cosa es que el señor va a intentar domesticarla a Marimar. Se dice ¿para qué? Para, para. No se dice pa' qué ni pa' allá. ¿Entiendes? Ya me puedo irme pa'l cuarto. Se dice ¿puedo irme a mi cuarto? ¿Puedo irme a mi cuarto? Subido. Se dice subido. No digas las palabras a medias. Y hasta le enseña a subir las escaleras, ¿no? Porque Marimar no sabe subir escaleras porque es pobre y los pobres no tienen escalera. No, no mires los escalones. Levanta la cabeza y sube. Ah, seguramente se están riendo, pero no es tan fácil subir una escalera. Hagan una historia para Instagram subiendo una escalera con el hashtag MarimarChallenge. El challenge que parece fácil, pero se puede complicar. Cuestión que en un pim pam pum, Marimar se convierte en una dama sofisticada y así se reencuentra con el joven Sergio. ¿Qué necesito tanto? ¿Es mi marido? ¿Y qué estuvo haciendo el joven Sergio todo este tiempo? Bueno, él se creyó el cuento que Marimar se afanó la pulsera y después le dijeron que se fugó del barrio. Y como estaba al pedo, se convirtió en un futbolista profesional. Y además, tuvo un delirio místico con Marimar convertida en una sirena. Marimar, ¿pero qué haces aquí? Pero lamentablemente, esto no lleva a ningún lado. Una pena. Bueno, nada más. Así que retomo. Marimar y Sergio se reencuentran después de mucho tiempo. Pero como Marimar está limpia, y está peinada, y está calzada, él no la reconoce. ¿A quién se parece esa chica? ¿A Marimar? Marimar, usted es idéntico a una persona muy querida para mí. La buena noticia es que vuelven a estar juntos. La otra buena noticia es que Marimar se entera que el señor ese es su padre. Gustavo Aldama es tu padre. Pero es posible que el destino me haya traído precisamente a su casa. La mala noticia es que a los días el tipo se muere. Tu padre acaba de morir. Pobre Marimar está meada por un elefante. No pega una a la mina. La cosa es que ella hereda todas las empresas del padre, y de la noche a la mañana se convierte en una experta empresaria. No me van a hacer cambiar de manera de pensar, ni por todo el oro del mundo. Si tiene que resultar así, seremos socios. Yo no le temo ni a él, ni a nadie. Buenos días. Esa Marimar pasaste de andar suce en patas por la playa a manejar empresas millonarias. Aunque el triunfo más grande de Marimar es vengársela Angélica por el episodio de la pulsera y el barro. Marimar tiene unos papeles que Angélica necesita y solo se los va a dar con una condición. ¿Pusieres recuperar esto? ¿Verdad? Ahora sobre el oro. Y con los dientes. ¿Me oyes bien? Con los dientes. Y a partir de acá, la novela se pone bastante aburrida. Porque bueno, lo mejor ya pasó. Y los personajes no avanzan mucho. Lo más interesante es el triángulo amoroso de los perros. No sé por qué Pulgoso la prefiere a ella. Yo soy más sexy que Mimi. Así que vamos al final de la novela que es lo más lindo. Está usted viendo el final de Marimar. Lo importante es que después de no sé cuántos años, Marimar le pregunta a Sergio por esa carta que le escribió aquella vez. Y él le explica que él no la escribió y ella le cree. La cosa es que ellos se casan, pero esta vez no es por un plan macabro, sino que se casan por amor. No, que no. Si Marimar, que se le murió la madre, que la abandonó el padre, que se le murieron los abuelos prendidos fuego, que le cocinaron la gallina, que le obligaron a comer barro y que le humillaron por ser sucia, pudo ser feliz. Entonces, vos, que no sufriste tanto, también puede serlo. Ese es el mensaje de la novela. O capaz que el mensaje es que ya te tranqueta que algún día te vas a poder vengar de la persona que te burdeó. O capaz que el mensaje es que te tenés que bañar para que te den bola. O capaz que el mensaje es este. Dios le da barba a quien no tiene quijada. Ya resumí Marimar. Ya resumí Mariela del Barrio. Creo que tengo que terminar con la trilogía de las Marías y seguir con María Mercedes. Metele una me guste al video si querés que siga con María Mercedes. Y si querés más resúmenes de novelas, te dejo algunos por acá. Y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.